Ya tenemos la información en vivo y en directo. Nos acompaña Jorge Curra. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y es así mismo, es una noticia bastante importante para los usuarios de la SAP. Porque, bueno, hoy presentamos una aplicación y también un portal web para todos los usuarios. Estamos en compañía justamente del presidente de la SAP, el señor Luis Fernando Bernal, quien nos va a explicar un poquito en qué consiste este portal web y también aplicación para teléfonos móviles. Presidente, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Un saludo grande a todos los televidentes. Bueno, estamos acá a disposición. ¿En qué consiste brevemente esta aplicación y también el portal web? Sí, el día de hoy estamos lanzando la aplicación móvil denominada Mi SAP, así como también la página web a la cual estamos actualizando. Esto surge en virtud a los cientos de reclamos ciudadanos y también de los usuarios de la SAP, que muchas veces se ven imposibilitados de poder hacer llegar su reclamo, ya sea por desconocimiento o por no tener un medio amigable en el cual hacer su reclamo y sobre todo también hacerle seguimiento del mismo. Y hablamos en las diferentes áreas, no solamente en materia comercial, sino que también y fundamentalmente en la denuncia y reclamo por caños rotos que encontramos en la ciudad de Asunción y área metropolitana. Y bueno, hoy con todo el departamento comercial y el departamento de ti, quienes me acompañan, estamos lanzando una aplicación totalmente interactivo, fácil, amigable para cualquier ciudadano. Con el solo hecho de descargar en el sistema Android o iOS Mi SAP, ya fácilmente le va a indicar cómo utilizar, creando por supuesto que un perfil. Y bueno, ahí puede acceder a nuestras múltiples funcionalidades, como mencionaba, para acceder a una nueva conexión, a un cambio de medidor, analizar también la facturación del consumo diario, hacer un cálculo mensual por medio de un simulacro, así como también cualquier tipo de necesidad que tenga, materia de caño roto, de poca presión, de agua turbia, en fin. Todo lo que el usuario normalmente necesita de la SAP en esa post-venta, va a poder encontrar en esta aplicación, así como también en la página web. Perfecto, muchas gracias Presidente. Vamos a hablar aquí con Betarram Torres, quien es gerente comercial de la SAP, para que nos explique un poquito, de manera didáctica, cómo hace uno para ingresar a la página también, esto se replica también en la aplicación. Sí, muy buenas tardes. Bueno, esta es nuestra interfaz del portal web Mi SAP, una interfaz intuitiva, amigable, de funcionalidad clara, fácil y sencilla, donde el usuario va a poder gestionar sus reclamos, también sus solicitudes, y hacer inclusive un control y un seguimiento de su consumo a través de nuestros simuladores. También va a poder consultar sus facturas pendientes, y actualizar sus datos comerciales para la facturación electrónica. Yo les voy a hacer una demo de cómo vamos a cargar un reclamo de caño roto en la vía pública. En el navegador vemos portal.sap.com.py. Sí, el usuario puede acceder a nuestro portal web a través de la página institucional de la SAP, ahí hay un banner interactivo donde dice Mi SAP, el usuario puede cliquear ahí, y directamente ya entra al portal web Ciudadano o escritorio virtual, donde puede realizar sus gestiones o sus solicitudes de agua potable, alcantarillado, sanitario. Exactamente, sí, hay que crear una cuenta, dice Mi Cuenta. Sí, sí, hay que crear justamente una cuenta, un usuario debe crear un credencial, ¿verdad? A través de un correo electrónico, un número de teléfono y una contraseña provisoria que se envía por SMS, una contraseña provisoria para que el usuario pueda logrearse y crear su propio identificador, ¿verdad? Ahora, ¿dónde entramos, por ejemplo, para...? Ahora, para gestionar un reclamo, por ejemplo, de caño roto. Entramos a Crea tus reclamos, aquí en la ventanita Crea tus reclamos. Entramos a Agua potable. En Agua potable entramos a... Vemos ahí las opciones, se despliegan y vemos pérdida de agua potable en la vía pública. Bueno, ahí ponemos el nombre, ¿verdad? Que ya estira por defecto, porque este es el usuario de Rodrigo, ya le estira su nombre, su apellido, su mail y su dato de contacto. Ahí ponemos si es en capital o interior, ya que tenemos también administraciones en el interior del país. Ahí pone un ISAN referencial, más o menos de la zona del caño roto, y la marcación georreferencial del lugar donde está situada la pérdida de agua potable, ¿verdad? Marcar directamente en el mapa. Marcar directamente en el mapa. De repente, si yo quiero denunciar un caño roto y quiero poner exactamente la ubicación, abro y desplego el GPS y veo directamente la calle principal y las transversales para poder enviar a la cuadrilla al punto exacto y focal donde está el caño roto. Entonces, pongo acá Asunción, Barrio Burucuyá, en este caso, la calle principal Teniente Primero Virgilio Pesolani, la calle secundaria transversal, pongo el número de casa y pongo todos los datos, inclusive puedo poner el tipo de pavimento como para que luego se pida la reposición de la capa fáltica. Pongo inmediata para que sea más rápido. Inmediata para que sea más rápido y dejar en condiciones el pavimento. Acá yo puedo poner también pérdida abundante de agua, pérdida en cruce principal. En comentarios yo me puedo explayar más sobre la situación. Es importante seleccionar archivos. ¿Vos puedes inclusive enviar también una fotografía? Exactamente. Se puede inclusive subir material audiovisual sobre la situación encontrada en la vía pública. Sobre el caño roto o sobre la intersección principal. Cualquier referencia que nos sirva a nosotros como punto de encuentro para la cuadrilla, para la asistencia rápida del reclamo. Además, una vez que el usuario carga este reclamo, le puede hacer el seguimiento, o sea, puede seguir la trazabilidad del mismo. Desde pendiente, que no fue todavía asignado a ninguna cuadrilla, hasta asignado, que ya fue asignado a una cuadrilla de trabajo atendido, una vez que ya fue atendido y finiquitado. Y el usuario va a poder seguir todas esas fases por las que pasa su reclamo. A través de este aplicativo le llega un mensaje de texto que dejó en su credencial de usuario sobre el estado de su reclamo, donde le va a poder... Ahí le avisa la interacción número tanto se ha creado correctamente. ¿Y por qué decimos que estamos trabajando a través de la omnicanalidad y la integración de canales? Porque el usuario puede hacer el seguimiento de su interacción a través de todo... Con ese número. A través de todos nuestros canales de contacto. Puede llamar nuestro contact center al 021162 y decir la interacción tanto, en qué estado está, si es que no tiene una respuesta de parte del aplicativo, puede reiterar el reclamo, inclusive puede irse al centro de atención al público con ese número de integración. O sea, desde nuestros diferentes canales de atención, el usuario puede hacer el seguimiento de un mismo reclamo. Por eso estamos, nos vimos abocados a reforzar nuestros canales de comunicación, trabajando siempre en la integración efectiva de los mismos a través de la omnicanalidad, ¿verdad? Esto se va, obviamente, a acelerar muchísimo más el proceso de respuesta también a los múltiples reclamos. Asimismo, y además nos va a ayudar también a reorganizar nuestros reclamos de acuerdo a la prioridad alta, media o baja. Vamos a estar dando más asistencia a los caños rotos, a las faltas puntuales de aguas potables, a las faltas zonales de agua. Donde haya problema de provisión y distribución del servicio, nos vamos a ver más comprometidos y más afectados a dar una solución rápida al usuario. Muchísimas gracias, Betam. Betam Torres, entonces, ella es gerente comercial del área de Gran Asunción, de la SAP, con relación a esta aplicación y esta página web en el que los usuarios pueden realizar los reclamos y también diferentes tipos de, en este caso, de solicitudes y también otras cosas más. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el inicio. Uno puede realizar solicitudes, crear reclamos, simuladores también, consultar facturas, actualizar datos. Todo esto se puede realizar tanto en la aplicación como también en la página web que se encuentra en el portal de la SAP. Jorge, gracias por este contacto. También gracias a la gente de SAP. Muy amable. Buenas tardes. Hasta luego.